No lo sabemos a ciencia cierta, pero suponemos que desde la Procuraduría de Justicia de Guanajuato habría un esfuerzo por ocultar la realidad, la realidad de la violencia que vive la entidad. Por lo menos así se deriva y así lo piensan también analistas como Eduardo Guerrero, a nivel nacional lo escribió ayer una columna en El Financiero, con las cifras conocidas en el año 2017 que se reportan desde Guanajuato al Sistema Nacional de Seguridad en contraposición a un conteo que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, una institución seria que tiene validados y documentados todos sus procesos y que hace una medición de la violencia en base a las actas de defunción. Carmen Martínez trabajó esta nota, está conmigo y en la línea telefónica está Saúl Arellano. Saúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, con el gusto de verte, Arnoldo, y de saldar al auditorio. Gracias. Deja que nos platique, Carmen, cómo trabajó esta nota que publicamos hoy a ocho columnas en base tanto a la medición de Inegi como a lo que ayer opinó con mucha claridad, con mucha puntualidad, Eduardo Guerrero en su columna de El Financiero. Hola, ¿qué tal, Saúl? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Hola, Carmen, ¿qué gusto? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Con esta información, que bueno, desde la semana pasada el Inegi dio a conocer los resultados de la violencia en el país con estas cifras que ya ofrece públicamente que se pueden consultar en el sitio del Inegi. Es muy fácil consultarlas, solamente hay que poner ahí homicidios Inegi 2017 y te da la lista, pues el listado de todos los homicidios por entidad desde el año de 1990 hasta el 2017. Ahí podemos ver el incremento de los homicidios que se han reportado en el estado de Guanajuato. Y lo que llama la atención es la disparidad que hay entre el número de homicidios que reporta el Inegi, que son 2.252 en 2017, al número de homicidios que reportó la Procuraduría General de Justicia del Estado y que finalmente se ven en las cifras que publica el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y bueno, hay una diferencia de 829 asesinatos. Esta es una diferencia muy grande. Realmente esconder 829 asesinatos o intentar que las cifras no coincidan, pues es una diferencia gigante. Estábamos viendo, según lo que comentaba el especialista Eduardo Guerrero Gutiérrez en la columna del financiero, pues Guanajuato es la entidad que tiene esta disparidad más evidente. Y bueno, él menciona que en algunas entidades hay un número pequeño de casos y que esto podría ser entendible por alguna situación de que a veces unos homicidios se meten en carpetas o se encarpetan más bien por caso y no por número de asesinato. Entonces esto podría generar una disparidad. Pero bueno, en Guanajuato la disparidad es gigante, esto es enorme. Y el análisis que hace él es revisar el número de homicidios dolosos con el número de homicidios culposos. Entonces el número de homicidios culposos menciona que también Guanajuato es una de las entidades que tiene el número más alto de homicidios culposos, es decir, que podrían estar relacionados accidentes, pero en este caso no se especifica cuál fue el motivo de la muerte. Entonces solamente viene por otro elemento, no viene si son atropellados, si mueren en un accidente de tránsito. Se mueven al área de culposos, de accidentales. Se mueven, exactamente. Bueno, si hay responsables no serían por una intención, con una intencionalidad, pero no se aclara la causa, lo cual es muy sostenido. Sí, eso es lo que él menciona. Él está haciendo el análisis, verifica las dos cifras y menciona, bueno, aquí hay un dato interesante que podría servir para explicar por qué este número está en alto de diferencia entre los homicidios reportados como dolosos, es decir, con una intención de violencia, y los que no tienen ninguna intención de dañar. Esto porque, pues bueno, los son muertos, al final de cuentas tampoco se puede ocultar una cifra, pero sí se puede maquillar o, como él lo menciona, engañar. Déjame preguntarte, Saúl Arellano. ¿Es la primera ocasión que se hace esta medición por parte de INEGI, la violencia en base a actos de defunción? No, Arnoldo. Mira, de hecho, el INEGI, prácticamente en 2008, tiene una diferencia muy clara en el análisis que hace. INEGI trabaja con los parámetros internacionales que se marcan, tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la Organización de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. La OMS y la UNODC, como se dice en sus siglos en inglés, diseñaron una metodología muy clara para clasificar lo que son los homicidios violentos o accidentales, porque, bueno, a nivel mundial las cifras no tenían comparabilidad. Entonces, desde el 2008 se diseñó una nueva clasificación, de hecho, la CIE-10 se llama, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades y enfermedades vinculadas específicamente a causas de muerte. Es la CIE-2010, así lo van a encontrar, quién se meta a la página del INEGI a ver las estadísticas de mortalidad. Entonces, el INEGI lo que ha hecho es ir perfeccionando la metodología. Yo lo comentaba la última vez que les hice el favor de llamarme, que han recibido incluso un reconocimiento internacional, porque el INEGI tiene tres fuentes de información para medir la mortalidad accidental y violenta. Ellos utilizan los registros de aproximadamente 740 ministerios públicos que hay en el país, utilizan además los certificados de defunción de la Secretaría de Salud, donde un médico asienta la causa probable de muerte, y además lo cruzan con estadísticas judiciales y lo cruzan además con las estadísticas del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública. Es decir, tienen una gran cantidad de fuentes de información que le permiten al INEGI tener una enorme estabilidad de los datos, como se dice en la estadística, a lo largo de los años. Si tú te acuerdas, yo creo que mucha gente se va a acordar de la portada que nosotros publicamos en Newsweek, en noviembre. Claro, claro, causó época. Y titulamos en esta portada los muertos de Guanajuato y decíamos que era ya el más violento del país. Y justamente el argumento de nosotros armólo era el de Lalo. Es decir, cuando hicimos el análisis a noviembre del 2017, hecho era el corte de octubre del 2017, el INEGI había dado ya a conocer que Guanajuato tenía el 15% del total de homicidios culposos del país. Es una situación completamente alta mala porque Guanajuato tiene alrededor del 4.7% de la población total del país. El homicidio culposo de los accidentes más o menos se distribuyen de manera normal, se dice en la estadística, y tienen además una distribución prácticamente proporcional al tamaño de las poblaciones. Es decir, en los accidentes no solamente están los de tránsito, en la clasificación del INEGI, sino que también están las caídas, los ahogamientos, las diferentes causas de muerte que en la vida cotidiana ocurren de manera fortuita y que llevan a la pérdida de la vida de las personas. Entonces, más o menos por esa causa, es casi proporcional al tamaño de población. Claro, hay algunos estados que se disparan poquito, los que tienen una menor proporción porque tienen menos carreteras, tienen menos grupo vehicular, etc. Pero en el caso de Guanajuato es una situación típicamente anómala en la estadística. De hecho, ya se hace un análisis riguroso vía lo que se llama el coeficiente de variación. Lo que tenemos es que Guanajuato presenta valores extremos. En la estadística hay dos categorías. Uno, que son valores fuera de rango y que, bueno, esto se sitúa, voy a ser un poco técnico aquí, más allá de dos desviaciones estándar de la media. Es decir, están muy por arriba de la media. Pero en el caso de Guanajuato, la clasificación es de valor extremo. Es decir, se sitúa tres veces más allá de la desviación estándar de la media. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos ante una situación, una de dos, o de mal registro de datos, o dos, de una situación, o no, al revés, una emergencia de deberes del problema. Porque lo que tenemos aquí es que si tú tienes un tema, y ahí sienta la manipulación, de muchos homicidios culposos y un crecimiento aceleradísimo de homicidio doloso, ese fenómeno combinado, pues de lo que te hablas, de que la autoridad está pretendiendo ocultar lo que realmente está pasando. No hay ningún país del mundo. Arnoldo, yo ya revisé estadísticas del Banco Mundial, revisé estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, y no hay ningún país en el mundo que esté registrando en este momento tales niveles de disparidad entre homicidio culposo y homicidio doloso. Entonces sí hay, creo yo, elementos, como tú dices, al menos para tener la suspicacia de que la autoridad estatal le está metiendo diablito, como se dice cotidianamente, a las cifras. Saúl, incluso si le concediéramos credibilidad al incremento de los homicidios culposos, habría que saber dónde y por qué. Si son de tráfico, sería también una cuestión de una política pública al respecto. Si son de accidentes en escuelas, accidentes en hogar, en todo caso el Estado tendría una responsabilidad. No puede nomás decirse, ah, pues aumentaron los homicidios culposos y ya, ¿no? Así es. Hay una irresponsabilidad ahí. Así es, sin duda alguna. Mira, y está la otra cuestión relevante en este tema. Aquí cuando uno habla de homicidio culposo, sin duda alguna estamos en el tema de la prevención de los accidentes, que es una política muy importante. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud impulsó a partir del 2008 lo que se llamó la década de la seguridad vial. Los resultados para Guanajuato son desastrosos. Nunca se apegó el Estado a los estándares y al llamado que hizo la comunidad internacional a este tema. Pero peor aún, cuando tú tienes un crecimiento tan acelerado, de homicidio culposo, lo que te da es un indicador de violencia. No hay que olvidar que por eso INEGI hace una distinción. Mira, cuando uno se mete a los datos del INEGI a revisar las estadísticas de mortalidad, INEGI sí tiene una clasificación muy clara en términos de decirnos estos son homicidios, ya sea culposo o doloso, y estos son accidentes. ¿Por qué hace esta diferenciación? Porque para el INEGI, y yo insisto, esto se basa en metodologías internacionales, discusiones en paneles durante décadas, para el INEGI es igual de violento un homicidio culposo que un doloso. ¿En qué sentido es igual de violento que hay una muerte por lesiones o por causa externa? Es decir, la persona no es la causante o la responsabilidad de su muerte como si pudiera ser quizá en algún momento el suicidio, ¿no? Entonces, sí hay una diferenciación muy clara en el INEGI de decirnos, a ver, hasta aquí son accidentes y pueden ser de tránsito, pueden ser caídas en el hogar, puede ser ahogamiento, puede ser mil, por ejemplo, ahurcamiento por ingesta de algún objeto, alguna cosa de estas. Conocemos casos de gente que se ahoga, ¿no? Saber si afecta a adultos mayores, a niños, ¿dónde está pasando eso? Mira, la mayor cantidad de muertes, este dato es clave, la mayor cantidad de muertes por accidentes en el hogar y en la vida pública, por ejemplo, son de adultos mayores y la clasificación son peatón lesionado o caídas. En Guanajuato no es ese peatón y eso justamente cuando vemos que los accidentes o los homicidios culposos en Guanajuato tienen como franja de víctimas a una población joven, entonces ahí es donde entra la suspicacia de que estamos hablando de que se trata de gente que se está muriendo en eventos violentos. Por ejemplo, ¿cuántos hemos escuchado que mueren por impacto en un vehículo que iba en una escapatoria, eso tiene que ver con un homicidio doloso porque va la gente escapándose de la policía y van en un evento violento, entonces todo este tipo de situaciones que se están presentando en el Estado, porque además hay que ir juntando, lo que recomienda Lalo Guerrero siempre es ir juntando y ver las estadísticas en su conjunto. Un elemento más que tenemos es el tema de las lesiones por arma de fuego. Guanajuato es el cuarto lugar nacional, ahí el primero se lo lleva el Estado de México, luego viene California, Jalisco y Guanajuato. Bueno, en esta estadística de heridas por arma de fuego, en muchas ocasiones el registro de la causa de muerte no es la herida, sino que te dicen obstrucción pulmonar, ¿no?, por edema. Bueno, claro, pues él hizo un edema quien recibió un balazo del pulmón y no te lo cuenta como homicidio, te lo meten como otra causa de mortalidad. A ver, Saúl, pero a ver, ¿qué responsabilidad hay en un funcionario público que ahora sí que con dolo trata de manipular estas cifras para no verse mal, presentar resultados engañosos sobre su desempeño y más aún cuando se trata de alguien que tiene la cantidad de años que tiene el jefe del Ministerio Público de Guanajuato, el procurador Carlos Amarripa en su cargo, ¿no? Me parece una altísima responsabilidad. Yo no quisiera sonar a expridente, Armando, pero yo sí soy de los que creemos que esto da para un juicio político, porque estamos hablando de muertos, no estamos hablando de canicas, estamos hablando de cadáveres, de personas que pierden la vida, de gente que tiene pérdida de familiares, hijos, esposos, padres, madres, y oye, ocultar esos datos por no tener, digamos, una responsabilidad pública, pues vuelve tu responsabilidad triplemente peor, ¿no? Yo sí creo que esto da para un análisis muy serio en el Congreso, lamentablemente, en Guanajuato, el partido en el poder tiene también el control del Congreso y no creo que pasara una de estas cosas, pero yo sí creo que esto es para un juicio político y yo como que están diciéndonos, imagínate que de veras se confirmara que hay un ocultamiento de cifras, lo que tú decías al principio, son más de 800 solicitudes de diferencia en el conteo de Inegi del Secretario Ejecutivo, ¿no? Entonces sí creo que esto debería dar para que la Comisión de Justicia del Congreso pues iniciara un procedimiento de investigación de cómo lo están registrando. Vamos a darles el beneficio de la duda, si es un error metodológico que sería el peor, el menos peor de los casos, dicho muy coloquial, pues hay que ajustarla de inmediato, pero si hay una intencionalidad de ocultar, pues esto yo insistiría dar para un juicio político, para quien es responsable de este tema, ¿no? Bueno, pero además de considerar la responsabilidad de Carlos Amarri Paguirre, pues hay que ver también que tiene una cierta vigencia, que es un funcionario público que está bastante bien posicionado y que incluso su permanencia podría estar siendo discutida y amparada por el próximo gobernador Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, entonces también hay que considerar este factor que es importante. Sin duda y yo creo que ahí quien tiene una responsabilidad política mayúscula es el gobernador electo, ¿no? No puede simplemente tener en vilo a la entidad diciéndonos que pues va a seguir con lo mismo. Mira, ya pasó en Sinaloa, ya pasó en Tamaulipas, Tamaulipas yo creo que es el principal referente, ¿no? A ver, dejaron a un procurador también durante más de 10 años y miren el incendio que tenemos con una erosión de tejido social y una entidad que no logra recuperarse de problemas tan graves como las cosas de San Fernando, los secuestros, las extorsiones, el control de los penales estatales por los grupos de la inocencia organizada, lo mismo pasó en Coahuila, es decir, el argumento de los gobernadores respecto de que dejar a los procuradores de justicia les permiten cierta estabilidad es una gran mentira, si esto estuviera pasando por primera vez en el país diríamos, bueno, quizá tengan razón, pero no, ya pasó en Sinaloa, insisto, ya pasó en Tamaulipas, ya pasó en Chihuahua, ya pasó en Coahuila, que dejan a procuradores durante mucho tiempo y lo que termina ocurriendo es una matanza y una sangría y una mortandad pues a todas luces que cuestiona éticamente la función del Estado, ¿no? Bueno, un Estado vulnerado, maniatado, atado de manos, no sabemos por qué, sin la energía que pudiera representar la llegada de un nuevo equipo de trabajo que trate de ver las cosas con un enfoque distinto, ¿no? Una ceguera de taller también. Sin duda, y mira, pareciera también, Arnoldo, y lo hemos comentado en otros espacios, que Diego Sinuel no quiere quitarse encima la tutela del gobernador y si fue elegido por la ciudadanía como haya sido ahora sí, como decía el clásico, haya sido como haya sido. Bueno, pues lo que tenemos encima es un gobernador que no quiere confrontarse todavía con quien va a dejar el cargo y aquí el problema es que el tiempo corre, los muertos siguen en la calle, la sangre sigue fluyendo por las calles y el gobernador electo nomás no da luz, debe ser un tipo que tenga la interesa, la fortaleza de ánimo y de carácter para decir, oiga, no podemos seguir por donde vamos y yo... Ni siquiera confrontarse o digamos tomar distancia a ver las cosas con ojos nuevos. Así es, mira, lo que anunció en el debate aquel del golpe de timón, yo decía en broma en algunos espacios, no estás haciendo ningún giro de trajinera, aquí lo que tenemos es de veras una estrechez de miras muy fuerte, como siempre dice un analista político, Joan Subirat, que es un gran experto en políticas públicas, dice que el gran problema de un gobernante es un marco de referencias, tú tienes un marco de referencias estrecho en lo conceptual, en la visión política y en el conocimiento mínimo técnico de los temas, pues tu diseño de política pública va a ser igualmente estrecho, creo que eso es lo que le está pasando a Diego sino esperemos que nos sorprenda y que el día que llegue a tomar posesión muestre un marco completamente distinto al que estamos planteando aquí, pero yo la verdad lo dudo porque no lo hizo ni como diputado, no lo hizo como secretario de Desarrollo Social, dudo yo que vaya a poder hacerlo ahora que toma el cargo, ¿no? Pero bueno, una cosa sería la incompetencia, el cansancio, el agotamiento de sus funcionarios de seguridad pública, los funcionarios del Estado por los últimos años, los seis de Álvaro Cabeza de Baca, los nueve de Carlos Amarripa, pero aquí habría ya un agravante si es que esta hipótesis pues se comprueba de que hay un manejo tendencioso de las cifras para tratar de ocultarle a la ciudadanía y a otras instancias de gobierno información. Así es, y mira, la otra parte, yo recupero una definición de corrupción que tiene un profesor de la Universidad de Waterloo en Pensilvania, ahí dice el tema de la corrupción es el abuso del poder para hacer o para dejar de hacer y creo que en Guanajuato se combinan las dos, que es el peor de los momentos, la corrupción de ocultar cifras, es decir, usar el poder para ocultar cosas y usar al mismo tiempo el poder para dejar de asumir la responsabilidad. Creo que aquí esta noción de corrupción es muy útil en términos conceptuales porque permite de algún modo explicar de qué tamaño la corrupción que tenemos en el Estado de Guanajuato, tanto la persiguida como la real y que nos debería llevar a una discusión. Yo insisto, aquí por eso los congresos plurales, diversos, tolerantes, son muy relevantes porque ahí sí se da una discusión de control del gobierno. Aquí lamentablemente en Guanajuato y ese creo que es un tema que hay que discutir también con mayor profundidad, Armando, que es cuál es el papel de las instancias de control del gobierno. Por un lado la Procuraduría de Derechos Humanos que es una auténtica calamidad en el Estado, el señor que está como titular de la Procuraduría pues definitivamente ha guardado un silencio ominoso diría yo ante toda esta situación y por otro lado el tema del Congreso del Estado. No puede ser que haya una tibieza de este tamaño como la que estamos viendo en las diputadas, son los diputados respecto del trato que ellos dicen es respetuoso el Poder Ejecutivo. Bueno, hay momentos en que el respeto tiene que traducirse en discusión franca, en discusión muy seria y creo que también esas dos instancias tanto la Procuraduría de Derechos Humanos como el Congreso le han quedado a deber totalmente a la sociedad guanacuatense. Correcto. Saúl, te agradezco mucho como siempre tu aportación, tu claridad para acabar de entender estas cifras. Fíjate que estamos leyendo, te lo comento rápidamente, una declaración de Renato Sales que se publica en varios portales, está en Aristegui Noticias donde bueno, contradice las cifras del INEGI y dice que INEGI cuenta como muertes dolosas, todas las muertes violentas. Se va a dar una polémica, ¿no? De hecho lo está, es que mira, aquí el tema es que las autoridades de Procuración de Justicia dicen que el homicidio culposo no es violento, ¿no? Que es lo que yo te decía, el marco de referencia del marco conceptual, oye, ¿cómo no va a ser violento que vayas por la calle y un borracho te arcopelle? Oye, por supuesto que es violento que ibas para tu casa, un sujeto que vio la ley al pagar borracho y te arropelle no es culposo, es doloso, ¿no? Aquí el tema son las agravantes del delito, cómo se está procesando y nuevamente, ¿cuál es la noción de la fenomenología del delito para determinar cómo construyes estadísticas? A mí me parece que México por lo que dice el texto constitucional en su artículo primero que debemos garantizar los derechos humanos y que estos deben ser interpretados en su acepción más amplia posible, bueno, si hacemos caso a esta definición entonces los homicidios culposos deben ser considerados homicidios violentos, ¿no? O eventos violentos, que es lo que sí dice Inegi y de algún modo Renato Sález no está diciendo toda la verdad, no es cierto que Inegi clasifique como homicidio toda la muerte violenta, Inegi toma la causa de lesión intencional que es muy diferente, y la pone en la clasificación de causas externas de mortalidad, pero lesión intencional no es necesariamente un accidente, o mejor dicho por definición no puede ser un accidente, por eso mismo la Organización Mundial de la Salud está diciendo que los accidentes de tránsito por ejemplo no son accidentes sino eventos de tránsito, ¿por qué? Porque al momento que tú te subes, tomas un volante y manejas un coche, sabes perfectamente que hay la posibilidad de que en algún momento atropelles o lastimes a alguien, hay entonces una noción y conciencia, por eso te deben hacer un examen de manejo y de saber no solamente conducir el auto sino respeto normas, etcétera, por eso Inegi cuenta lo que cuenta y creo que tiene toda la razón insisto pegándonos al texto constitucional, yo sí creo que es un debate que hay que seguir dando y defendiendo. No, pero me parece particularmente clarificador el asunto, el análisis de Eduardo Guerrero en el sentido de cómo se concentran estos temas en Guanajuato y en el Estado de México, la situación no está presente con la misma magnitud en todo el país y Guanajuato con una población menor, al Edomex lo supera. Así es, así es y la onda Arnoldo, ese tema de quererte manejar promedios de tasas es tan tramposo porque estamos hablando cuando hablamos de violencia estamos hablando de que no se puede medir solo en tasas ahí los números absolutos cuentan y cuentan doble. Ahora bien, fíjate, si fuera solo el tema como tú dices de homicidio culposo pues ya estaríamos en severos problemas. Guanajuato hay que decirlo una vez, con el 15% prácticamente de todos los homicidios culposos pero si contabilizamos de enero a junio de este año los 1.556 homicidios que nos dice el secretario ejecutivo que van pues representan el 11% del total de homicidios dolosos del país y esos señores los van a cuestionar porque son los de ellos ¿no? Pero imagínate nada más si consideramos 11% de homicidios dolosos y 15% de homicidios culposos bueno pues Guanajuato es un gran cementerio en este momento en el país ¿no? Estamos en la veras de una crisis de seguridad que ni a nivel local ni a nivel federal han querido reconocer ¿no? Claro y ahí tendrían que estar trabajando direcciones de protección civil de vialidad etcétera si se tratara de un crecimiento de las muertes dolosas por diversas causas y el sector salud también Saúl gracias estamos en contacto muy muy buenas tardes Al revés un fuerte abrazo a todos gracias Y bueno aquí también muchísimas gracias a Carmen Martínez perdón bueno esta es la presencia de las cármenes en su margen Sí las cármenes de su margen de su margen